Como vos soy antecedido, quitaré y que le haré, habré mi salvador. Quiero derribar los muros y escapar, en la oscuridad y sombras ya no quiero estar. ¿Cómo hacer para cambiar mi realidad? Si estoy solo en este mundo, ¿quién me ayudará? ¿Cómo hacer para cambiar mi realidad? Quiero mover tus ojos otra vez. ¡Otra vez! 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 Gracias.